muy buenas amigos de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo de fera filter en este vídeo verán la review de raúl jiménez de 84 en la evolución que puedes meter cartas de plata y hago esta review o hice esta evolución pues porque es de las cartas que más decentes quedan primero segundo tiene un chingo de carisma y creo que mucha gente de mi público le puede interesar porque la mayoría de mi comunidad es mexicana entonces estoy seguro que más de uno se ha de haber pues si no propuesto no pues lo voy a evolucionar por las risas está extinto pero pues me lo compro no los naipo y ya lo probé probé bastantes partidos miden 88 pesa 81 kilos tiene tipo de cuerpo promedio alto tiene tres de skills y cuatro de perna mala es diestro solamente la posición de delantero centro y considerando que hay mucho jugador en esta evolución que queda irregular porque es normal que de una carta que corre 54 pues si no no quede tan interesante la carta yo creo que queda con buenos números o sea el ritmo parejo para empezar ritmo parejo que me gusta bastante tiro para mí suficiente cumplidor lo que me sorprende bastante es el pase tiene muy buen pase para ser un delantero el regate quitando agilidad y balance está bastante bien y en cuanto al físico cumplidor aparte que play styles no queda tan mal como otras cartas que hemos traído también de carisma como por ejemplo luis suárez que que justo hace poquito traje la review vamos a ver si vale o no vale la pena raúl jiménez no te gusta tradear el hándicap no te deja ganar pues compra tus monedas en mm o utiliza el código fra para un 5% de descuento y así poder armar el equipo de tus sueños el link lo tienes en la descripción como esta review es más especial voy a usar música de fifa música de son tracks la gente que no sepa yo usaba antes música de son tracks en mis reviews porque antes no por lo menos youtube no era tan exigente o no se ponía tan mamón y era algo que a mí me gustaba mucho hacer pero todos los todos los vídeos todos mis reviews en fifa 19 en fifa 20 todavía lo llegué a hacer ponía este música de soundtracks de fifa lo voy a hacer en este vídeo como una prueba para ver si detecta el copyright youtube a lo mejor y no es que puse la música muy bajita o sea si se escucha pero se escucha muy bajita entonces esperemos que youtube no la detecte así que no me voy a callar voy a intentar hablar lo más fluido posible raúl jiménez raúl jiménez evolucionado no me parece tan genérico como lo esperaba tomando en cuenta que viene de ser una carta de plata que creo que la carta de plata casi no tiene play styles por no decir que ni uno solamente tiene elegante literal es el único place al que tiene se le agregan todos los demás que me parece una w pues bastante considerable porque por ejemplo hace poquito traje la review de louis suárez que también la carta de oro de louis suárez solamente tiene un play style base pero en ese caso la evolución que yo hice con suárez a no ser que le pusieras tiro potente grita ya no se puede en la única es la de centuriones tiro potente era el único play style nuevo con este raúl jiménez se agrega tiro potente tiro bombeado que yo creo que si ayuda en ciertas ocasiones y veloz plus que le aporta bastante en ritmo aparte de el implacable si lo quieres ver implacable pilita como tú quieras pero ayuda ayuda la verdad porque porque tiene 71 71 energía y fueron a contra más si es que no tuviera esta pilita como les dije al inicio no me parece tan genérico para hacer una carta de raúl jiménez y yo creo que eso es una ya para empezar es una win porque yo creo que en esta evolución la única respuesta correcta en cuál es la mejor evo es la que más te haga ilusión literalmente es la que más te haga ilusión si te quieres hacer a venteque porque te gustaban las cartas de venteque si te quieres hacer alguna carta por ejemplo como joaquín correa que quedaba decente la puedes hacer porque realmente tú me dirás joaquín correa venteque y raúl jiménez o el que tú quieras o sea porque podemos poner cualquiera de los que entran alguno de estos de la evolución van a cambiar a tu darwinúñez en tu plantilla y si quieren mira no te hiciste darwinúñez imaginemos que no tienes monedas si usas a griezmann alguno de esos delanteros va a cambiar a griezmann en tu equipo pues yo creo que no entonces si tomar esta evolución más como pues carisma pues para divertirte por así decirlo si si uno se puede divertir en este jueguito y yo creo que raúl jiménez dentro de las cartas así que más carisma tienen o más les puede hacer ilusión a la gente creo que si tiene rendimiento decente que me gustó de él en la cancha me gustó el ritmo creo que el ritmo sumado al play está el si se le nota si es un jugador que mira eso sí tengo que comentar tiene un speed boost medio raro porque al tener tan poquita agilidad no es ese speed boost que puedes hacer en cualquier ángulo en cualquier circunstancia si siento que tiene que ser en momentos bien específicos pero pero cuando lo hace y cuando lo haces bien se aprovecha no es como otros que literalmente el speed boost en cualquier situación no va a servir la definición me pareció decente si se nota que no es una definición top pero es buena así es cumplidor ahora y el tiro lejano no es la gran cosa la potencia de tiro si la tengo que destacar de la potencia tiro 92 porque si ayuda que la definición no se sienta mal en cuanto a animaciones en cuanto a desmarques no me pareció ni la gran cosa ni genérico yo creo que punto medio la distribución si me gustó para ser un delantero más un delantero que no tiene play styles en pase que a lo mejor esa sería una contra pero por meras stats la carta cumple tenemos casi 90 de pase corto buen efecto para las tribelas para los tiros colocados que metí unos cuantos aunque el tiro colocado de raúl jiménez la verdad es que no es la gran cosa pero lo quería probar y en cuanto a visión en cuanto a pases filtrados creo que lo hace bien hablando del regate de esta carta creo que para tener 78 de agilidad de 77 balance no se mueve tan mal porque lo digo porque la review de luis suárez se caracterizó por putearlo porque de verdad es una tortuga es muy malo moviéndose y también en cuanto a ritmo y raúl jiménez no lo sentí tan mal en este aspecto y físicamente es lo último tampoco es un físico de darwin núñez pero no está mal la altura la ayuda y el 81 de fuerza también vale o no vale la pena pues hermano va a depender si estás buscando un delantero ya sea mexicano para tu equipo temático o te quieres quieres evolucionar una carta yo creo que si es de las mejores opciones tampoco esperes algo meta 100% competitivo top con 5 de skills bueno de hecho en la evolución a esas cartas no no las vas a encontrar pero pero sí que tiene bastante carisma y mira si eres mexicano si eres fan de raulito yo lo veo bastante aceptable y en conclusiones que diría de esta carta pues como les digo no me parece que sea un delantero que te vaya a cambiar tu plantilla pero tampoco me parece un delantero malo yo creo que lo puede hacer bastante bien dentro de lo que cabe en rivales en food champions porque era lo que me preocupaba o sea normalmente estas cartas no se recomiendan porque son genéricas y a ver tampoco estamos hablando de un delantero que tenga animaciones brutales en agilidad o en ritmo pero es cumplidor dentro de lo que cabe es cumplidor entonces yo creo que vale la pena le pongo un 25% en cuanto vale la pena usarlo o sea ese 25% va a ser la gente pues mira que se lo quiera hacer por carisma por ilusión o lo que sea evidentemente en un lado competitivo no tiene mucho que aportar pero la carta mala pues honestamente no me parece entonces esa es mi conclusión con esta review yo creo que este rol gímenes vale la pena evolucionarlo la evolución es gratis lo único que te cuesta es es yo creo que es más difícil es naipiarlo que conseguir esas 5000 monedas que cuesta y pues es todo en la review espero les haya gustado si fue así denle like suscríbanse compártanlo con sus amigos ya saben que me pueden decir abajo en los comentarios qué vídeo en específico les gustaría ver qué review análisis o lo que sea y nada más que decir los quiero y nos vemos en la próxima bye